Pero luego está el social, porque es importante, un agricultor que su agricultura es viable, permanece en el terreno y no huye ni vende su finca a un fondo de inversión especulador. Y luego está el medioambiental, y también lo existe por esto mismo que decíamos, porque hacemos más con menos, porque tenemos mejores productos, hacemos una utilización inteligente.